Música Vamos a darle entonces Estas pinches mamadas de verga wey Esperemos que las La vida y eso No este, no este Del lado derecho, pero bueno Pues vamos a darle entonces Música Dificultad, vamos a darle normal Que no somos puñales Activision Activision, perdón Presence A Rabbids of Fuere Of the United States Así dice En asociación con Marvel Studios Y 20th Century Fox Creo que no está en español el juego No lo sé En un futuro no muy distante Ay cabrón Pues de aquí al 2033 yo creo no Porque son los 2015 Y todavía no pasa nada, ay cabrón Ahí están los sentinelas wey Voy a poner en español este juego Ay cabrón, que pedo Mira nomás, mira nomás Mira nomás los viejos, mira Decía Wolverine soy el mejor en lo que hago Y así y así Oh A no cheto No cheto No cheto Llevia manzana que se ha suscrito Muchas gracias Lady manzana Lo mataron al wey Ya lo mate Mira nomás, mira nomás Mira nomás Ah no cheto, no cheto Ay el Jaime que se ha suscrito Muchas gracias Daniel Jaime Lady manzana no saliste arriba No te dejaron estar arriba Ni dos minutos Así que los saludos a los dos Que bueno que le han entrado Al clan de los fedelobos Que bueno que estén por acá Muchas gracias Lo ves no utilizará su onda vital A todo gas Todos me llamaban lo ves no No recuerdo otros nombres Dice Dice no puedo recordar mucho de nada de hecho Hace muchos años ¿De qué año es el juego? La verdad es que no me acuerdo Pero mínimo ¿Mil? ¿2009? ¿2010? Dice te ves nervioso Mejor que tú Dices eso seguro Los tumbaron Y como ni moque vivan eso ¿No? ¡Ay hijo de su pinche madre! Güey que pedo Que lo ves Yo me acuerdo que el juego estaba mejor Güey Me veía mejor Güey que tira Saludos a Diego Que a los dos Dos dólares Te veo el sábado En la EGSF En la EGSF Un saludo Sí El día X-Men Origines Wolverine Perros Así dice Oh El día viernes, sábado y domingo Estaré en la EGS Chavos Estaré En En la parte En el apartado Del Anix A partir de las 4 de la tarde Ahí estaré con Nadia Ok Órale pinche perro Soy un asesino Cabrón Ay caray No se huele Te has rotado Te 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 Ay pobrecito Te quitaron tu bracito Mi amor Lo chido de este juego Es que Si está En la película No ves a Wolverine Cortando brazos A ver Vete para acá Mi amor O sea Aquí En este juego Si Si Estoy cortando brazos Estoy cortando chollas O sea Eso es lo que Si me gustó Este juego Güey Pero Tenemos que ir Nosotros últimos Porque A ver Déjame que me cure 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 Health and vitals Your health is now gone And your vitals are exposed Avoid damage To give you healing factor Time to regenerate Just a little To me cure Está bien Ok A ver Hay que esperar A ver Hay que esperar a que Que me cure Cuérdate Cuando estás solito Te curas bien cabrón Y mira ahorita A este perro Esto iba bien Hasta que vimos Los gráficos Son gráficos De play 3 Chavo No están tan pinches Si fuera Si fuera De play 2 Todavía No Cállate 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 A este güey Si les corta La chica Cholla Tiro Los bracitos Güey Neta Pobrecito Pobrecito Buenas tardes Voy a subir Por aquí ¿No? Por aquí Con la Dock Tack Dock Tack Tengo 500 de experiencia ¿Cómo corrían Los juegos De play 3 Güey The ability Lunge A ver Lunge Oh Ah mira Lunge Cámara Quiero usar Más el Lunge Buenas tardes Aquí hay algo Que le podemos Echar el Lunge Dice Debería ser Donde está Víctor Y los demás A ver Cámara ¿Nos echamos Un Lunge O qué hacen? ¡Órale Perro! ¿Quieren que les eche Un Lunge Perros? ¡Oh! ¿Qué es El Wolverine Chabón? Bueno Así como lo pintan Que era cabrón Y que Hacía Que era malo Pues O sea Es que yo soy Mucho de Humming ¡Oh! Y mientras tanto En la parte baja De la montaña Lovesno Utilizaba Sus habilidades Especiales De Lovesno Tengo Feral Sensors Ok Es como el sentido de Dagnus ¿No? Si es eso Oye Let's get clean Ok Feral Sensor ¿Qué ajo eres tú? Voy a utilizar la cuerda. Ah, mira, puedo usar los Feral Senses. Usando para arriba. Climb up and down. Ropes. Y mientras tanto lo ves, ¿no? Se impulsaba a todo gas contra todos los enemigos que lo querían tasajear. Por ejemplo, estos putitos. ¡Pinche perro, toma! ¡Ay, no mames, güey! No hace nivel, güey. A mí nomás en güey, ese es el Super Saiyan. No, ese es el Kaiokenz. El Kaiokenz. ¡Level up! ¡You're getting your first level! Unas tardecitos de perra. ¡Órale! ¡Cámara, cámara! ¡Ay, perro! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ok. Toma, toma. ¡Toma! ¡Vente para acá, mi amor! ¡Vente para acá! ¡Oh! ¡Pinche Wolverine, güey! Yo, Wolverine, le voy a decir a tu jefa que andan matando gente. Nueva habilidad. Charge Heavy. El Kaioken. Es lo ves, no Super Saiyan, dice. ¡Ay, pinche Wolverine! Como que sí me dio un pequeño, unas pequeñas orgasmito cuando te vi a aterrizar ahorita que desmadraste ese güey. ¡Oli! ¡Oli, Gio Zombie! ¿Cómo estás? ¡Checkpoint reached! ¡Reached! ¿Ora? ¡Machete champion! ¿Ora? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? A ver, pinche machete. ¡Ja, ja, ja! ¿Viste cómo te dicen, pinche machete? ¿Ya se murió el machete? ¡Ay, güey! Se ponen a chillar, pero bien que vienen aquí, ¿verdad? Bien que vienen. Bien que vienen a chiflar. Es que no quiero decir chiquear que no. Son muy groseros. Pero sí dijo chiflar, ¿no? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Cómo no lo veis? ¿Murió? Pero al senso que me he hecho pañuelos. A ver si sí. Y mirá, está mi objetivo. Ahí está mi objetivo, ¿sí es cierto? ¡Vente para acá, nene! Ya deja de utilizar tus Feral Censes. Tus Feral Censes. Buenas tardes. A ver este güey qué. Colecto TAC. ¡Ábrelo! Tenemos que hacerlo de forma brutal, gente. Si no, no se ve chido que... Que le quite la de esa. Mira aquí, supongo que puedes matarlos en esta. Este juego me recuerda un poco a... A Deadpool. Tiene el estilacho, ¿no? ¡Hola! ¡Checkpoint reached! No más que aquí no hay chistes bacanos. Aquí no hay chistes épicos. Aquí no hay chistes choncos. ¡Ay, pues de su pinche madrita van a ver! A ver qué hago. ¡Yii! ¡Pinches perros, güey! ¡Ay, perro! ¡Oida nomás! ¡Yii! ¡No, pues el Wolverine sí rifa, güey! ¡Ves para acá, mi amor! ¡Vete para acá! ¡No, pues al chile sí viene rifando al pinche Wolverine, ¿verdad? ¡Vamos para abajo! ¡Era como Kratos, pero más guapo, ¿no? ¡Qué pendejo! ¿Lo vas a subir a YouTube? No sé, tal vez sí, tal vez sí. ¡Niep! ¿Quieres una piece of me, mi amor? Sí, lo ves, ¿no? Yo quiero todo. ¡Oh! ¡En los chivos, en los chivos! ¡Muy bien, mi amor! ¡Ya vas aprendiendo! ¡Qué de esa madre! ¡Es un chango! ¡Date para acá, changuita, mi amor! ¡Ah, caray! ¡Tiro no salió Rex! ¡Tiro no salió Rex! Dice, ¿qué carajos fue eso? ¡What the hell! A ver, vamos a ver si... ¿Cómo pueden sub-títulos? ¡Nope! ¡Carácter option! ¡Nope! ¡A ver, qué es esto! ¡Ese Rambo es la onda, dice! ¡Ya van a empezar con sus chistes! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Dice a Rambo, güey! ¡Ah! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, carrón! ¡Se bajó animal! A nivel de batería es... ¡No me molestes! ¡Estoy jugando! ¡Eh, qué bole! ¡Órale, pinche naco! ¡Son de los inicios de Play 3, Fede! ¡Exactamente! ¡Exactamente! Creo que hasta este juego también estaba para Play 2 A ver, ¿aquí qué hacemos? ¡Ay, güey! ¡Órale, carrer! ¿Qué hacemos aquí? ¿No podemos dirigir esta madre? ¡No me reúnen! ¿Qué dice? ¡Push! ¡Pu! ¡No, no! ¡Gigs! ¡Ok! Algunos de los que nos puede hacer a las con el push-buto ¡Ahí que hay! ¡Ahí que está al otro lado, entonces! ¡Puedo, prueba, mi amor! ¡Y no ahora esos güeyes! ¡Son putos! ¡Vámonos! ¡Yiii! Esos güeyes atornados ¡Qué bonita tarde para tomar el sol! Son las... Tienen las garras de hueso, ¿no? ¡Buenas tardes! ¡Ya valiste, madre, mi amor! ¡Ve a andar, mi amor! ¡Ve a andar, mi amor! ¡Ve a andar, mi amor! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Vete para acá, nene! ¡Ok, vámonos! ¡Ve a otro lado! ¡Ve a otro lado! ¡Ve a andar, mi amor! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Sí, me voy a morir! ¡Ay, tenacoide! ¡Ok, hay que corrarse, hay que corrarse! ¡A ver, vengan! ¡Quiero probar las estaquitas! ¡Toma, mi amor! ¡Pues estás bien ahí! ¡A ver, ven, nene! ¡Ven, nene! ¡Ahora qué chingados! ¡Qué chingados! ¡Ese güey no estaba cerca! ¡Pendejo! Ok, ok Tienes que correr, güey Porque no se van a ataquear, mi amor ¡Súper Saiyajin! ¡Es subida Super Saiyajin! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, chico de madre! Ok, no sé qué hacer Cuando me sale eso No sé qué hacer ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡A mí no me digas esas groserías, eh, güey! Nada de inguta ¡Ay, que voy, perro! ¡Qué chingado! ¡Toma! 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 ¡Toma, esta tojeta! ¡Toma por mi jefa! ¡Ah, no, man! ¡Tu jefa, tu jefa en tanga! ¡Tu jefa, tu jefa en tanga! ¡Oh! ¡Échate otro, mi amor! ¡Échate otro! Yo, yo, yo... Y así fue como el Wolverine Mató a la humanidad entera No sin antes conocer el amor El amor Fede, lo ves Digo, el amor Lo ves No, es idiota A ver, aquí por dónde ¿Qué hay aquí? A ver, primero que hay aquí No sé si es que hay algo que... Sacó el quinto de Ralph Dice ¡Ese juego es Rambo! Y el éxtasis de la Andropausia Mi juego favorito Dice... Como cuando Wolverine le copia Sus movimientos de Kratos este juego está muy lejos así que me voy a ir con su amigo a tasajearlo si Grayskos tuviera esta madre de poder lanzarse así estaría toda madre vestida, hay un trozo ahora que perro, vengase para acá que me dijiste pendejo como es que me meme y me meme me kufa ah caray el tiranosaurio tiranosaurio mi amor se está acercando el tiranosaurio que es esto, ah mira lo que encontré que he cagado como cuando Wolverine se encuentra a sí mismo del pasado mira Wolverine ahí eras más amigable lo que es que ahorita yo creo que nomás te pusieron más guapo y ya pero ahí eras la onda eras la onda yeah classic Wolverine has encontrado un Wolverine clásico action figurine uno de los Estados Unidos encuéntralos a todos para tener un desafío bonus si señor que pardo dice cierto en México se llamaba el que pardo que pardo titania más tardes voy a pasar por aquí lo veis no feral senses ah ok siguiente objetivo muchacho ah ok ahí está el siguiente objetivo dice es triste no ver mujeres en este chat y mientras tanto el soldado negro pensaba a chingada madre y ya se lo llevaron ¿qué te ha pasado nene? y valieron madre ódanse dijo mi corazón mi corazón me va a dar un paro cardíaco dice apuesto que pensabas que fuiste afortunado jajaja esto es Logan esto es Logan sigue vivo dice ¿por qué no estás sorprendido? los signos están muertos hay signos del de todo el equipo ¿cómo está listo señor? el hermano está bien el padre va a ir con él en el templo ok the objective big brother tenemos que encontrar a a Victor a Victor a ver tus sentidos arácnidos nene honestos rotate well o sea gira bien ¿no? fedele este comentario déjalo está cagando dice ¿qué digas? ¿estará fedele el eje ese? ah que la chingada estaré el día viernes sábado y también el día domingo a partir de las 4 de la tarde ah mira aquí así giras cuchajazo quítate perro balas espajoñales aquí puros golpes puros golpes mi amor ¿lo viste? bueno también navajitas si tienes navaja puta mixta es una loda hay muchos golpes ¿no? que puta madre me encanta hacer esto me encanta hacer esto me encanta hacer esto él está chingón hacer la lana y talana y va a que sí va a que sí wey los mejores hombres entrenados para hacerle la mamada caray ah caray mi amor como que me estás dando desmadres ah caray mi amor si me hicieras intentarte volver esto ¿cómo sería wey? si le dieras un balazo en la cholla no pasa nada pero ¿a poco no te demandarían por intento de homicidio? de todas formas sería un intento de homicidio de este venir de este venir perro sabía que eras tú ibas a ser un imbécil toma pinche naco feral senses feral senses of the united states te ayudan a ser muy nada como un buen directo 544 personas ahorita en el extrem muchas gracias es para allá arriba eso 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 así trepale patapam pam 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 más tardes tenemos un herido ahí ¿cómo estás amigo? ya estuvo ya estuvo ya estuvo yo soy Wolverine conozco a muchos superhéroes otro Spider Spider Spider-Man Spider-Man es uno también conozco a ay pobrecito se cayó se cayó yo digo que sí se cayó empezando has ganado un trofeo ¿cómo estás nene? dame esa madre es mía también conozco a personajes emblemáticos como a Batman ese es de otra compañía pero también lo conozco dice Wolverine también conozco a Deadpool ese sí es de esta compañía compartimos derechos en cuanto a los metrajes también permítame déjenme daros los puñales también conozco a Alquetro usa Tormenta que vendría a ser parte de mi equipo ese puñal ve como se es patrado recirculas luche conecto este equipo el triángulo decían a ver triángulo o la X decían ¿qué otro botón decía? a ver madre madre lo voy a ver repetido en el stream a ver qué dice por ejemplo también conozco maca este cabroncito ay cabrón va bien atrasado el stream no, no yo estoy viendo ay cabrón ok cámara guardame este guardame este tierrito guardamelo me dijeron los unitasco que yo quede eso te lo voy a decir wey triángulo aunque era triángulo puta madre este wey no se muere cabrón vengan para acá si no tuviera esa carga yo al chile no sé qué haría con estos enemigos déjenme ver qué pedo con el stream porque creo que va un poco lento aquí lo vas a subir a youtube tal vez sí tal vez sí por qué la pregunta hermanito será lo del eje ese será el viernes sábado y domingo ahí estaremos estaré con nadie ok buenas tardes por aquí vine ay cabrón mira puedo usar esa madre pero ya la ocupé demasiadas veces entonces creo que ya no la puedo usar nunca a ver o le he hecho una dog tags dice fede estoy medio pedo y entiendo la mitad de lo que dice no te preocupes qué bueno que estás por acá qué bueno que estás por acá aunque sea perito qué es esto carry ay caray aquí no puedo atacar mientras estoy carry a ver déjala aquí a mí no me van a decir para si cargó estos güeyes aunque no sean mutantes se cargan uno de los saltotes que no me jodas ¿no? tampoco no tampoco no güey equipado es aquí es aquí gírala 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 nene gírala hola TheFourCambers y y y nunca sé cómo ser tu nombre bonito pero qué bueno que viniste ah caray ah caray el pinche leviatan ese güey quince lo mal es que no tenemos nada que lanzarle lo mal es que no tenemos nada que lanzarle no que lanzarle hay caray hay caray que güey qué chingado se es no entiendo en la película no salió ay perro del mal espero que lo matemos de una forma espectacular no espero menos de Wolverine bueno pues Wolverine va a correr un chingo el chingulo hay caray hay caray toma todo toma esto en toda tu nalga en toda tu nalga toma esto toma esto toma esto en toda tu nalga toma toma en toda tu nalga oh dios Wolverine por el amor de dios no te mueras Wolverine cuérate 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 no de ser ese güey tiene poderes psíquicos órale perro dale 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 Wolverine no dale lo vex no ¡Ni, no! ¡Jaja! ¡Que perro! ¡No! ¡Y, ese wey ya se esta nadando! ¡Dale, lo ves! ¡No! ¡Dale! 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 ¡Dale, lo ves! ¡Laba su cholla! ¡Pírate de ahí! ¡Jaja! ¡Hijude! ¡Hijo de ese, pinche! ¡Me mato, me mato! ¡No, no, no me mata, no me mata! ¡Dale! Hay que curarse, hay que curarse, hay que curarse Dale, dale, dale Y si recuerdo los tiempos de secundaria cuando me jugaba ese juegazo Dale, dale, dale Dale, 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 dale No dejes de darle, no dejes de darle Le va a quitar la cholla, le va a quitar la cholla Ay, caray, ¿qué le pasó? ¿qué le pasó a Logan? ¿qué le pasó a Lobesno? Señor Algo le está pasando a Logan Señor Algo le está pasando a Lobesno Vamos a darle Sigamosle dando al pinche street Al pinche street Al pinche street ¡Más tardes! ¿Cómo jode, señor? ¿Cómo jode? ¿Cómo jode ustedes? ¿Cómo jode? A ver qué hay aquí No hay que ir ahí Mira, ¿por qué? Eres el mejor que tienen, dije Mira, pendejo Mira, pinche pendejo Mira, pendejo Mira, 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 pendejo Ah, no mal Lo aventó la agua Ahí es el El golpe final Con bar reflexes Supergrade Machete Kills ¿A dónde van, perros? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Qué dijiste, pendejo? ¿Qué dijiste, pinche perro? Y mientras tanto, Lobesno Viajaba el ancha Hacia donde estaba su cartón Quiero hacerlo Encontrarlo Y ya Después ya no lo encontró Pero después dijo Lobesno Qué bueno que estuvo El viaje A este es que se dijo Y mientras tanto El conductor de la lancha Dice Ah, tu pinche madre Oh Ah, 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 ah Ah Ay, qué violento eres, Lobesno Oye, qué violento, Lobesno ¿Por qué ellos no hacen lo mismo Con mi barquito? ¿Por qué no se la chingan Así a balazos Y que explote? No, vea que no Es que no son No son, este No le hayan pues Eso de la guerra Son gentes que Que no son visionarios De la guerra Yo, por ejemplo Yo soy visionario De la guerra Lo ves, no Es lo que hace Lo ves a ese cabrón Hola Ay, pobrecito Lo ves ¿Qué están esperando, eh? Vamos Hagámoslo Ahí está el Victor Ah, no Fatality, güey Ese güey de electric No necesitaba la ayuda Sí, soy mucho mejor En esto que tú Dice, sí La parte donde matas Siempre estaré aquí Para ayudarte No te preocupes Todo es lo mismo que yo Todavía Solo que todavía No lo sabes Así le dije Mientras tanto Tres años después Para el presente Está contando La leyenda De Wolverine Ah, y él le contó La leyenda muy bonita De Wolverine Y ya dijo Oh, qué chingón Qué chingón Espérate Estoy oliendo algo Dice, corre ¡Corre! ¡Que corras! ¿Qué pedo? ¿Qué chingado está aquí? Oh, es Victor Dom Dom, no, no, no Es cierto No es Victor Dom Eso es otro Ahora, hermano Hace mucho que no nos vemos Pendejo Órale, perro Se presiona L2 Antes que Ándale, así Presiona L2 Antes de que te vengan A joder la existencia Ay, güey Ahora este cabrón Tiene combos Más cabrones Mira nomás Mira nomás Y lo odia, güey Ándale, ya se hizo el rock Órale, perro Órale ¡Hú, güey! ¡Ah! Nos teletransportamos ¿Qué pasó, güey? ¿Quieres un whisky? ¿A ti te gustaba el whisky, güey? Vamos a estar luchando aquí Hasta la fucking Death Porque tú y yo Realmente no morimos Ven para acá, Víctor Defensivo Soy defensivo Órale, perro Toma Unos guamazos más ¿Quieres? Vamos afuera, dice ¿Qué tal esto, hermano? ¿Qué tal esto, carnal? Esto que sea mi vieja, perro Mi vieja es mía ¡Oh! Ya, güey, ya, ya Si quieres, ya Perdóname Ya, perdóname Perdóname Órale, perro En el poste En el poste Donde su mamá ganaba dinero, perro ¡Cállate! ¡Ok, ok! ¡Pinche perro bastardo, güey! Esa es trampa, güey Esa es trampa, güey Esas veces que luchas Bajo la lluvia Con tu carnal, ¿no? Nunca me pasó Porque yo no tengo carnal Pero la neta Es que sí hubiera estado Chingón, ¿no? Vamos, carnal ¡Aguanta! Órale, perro Pelea de barro ¡Logan, por favor! ¡Vete de aquí! Le dijo ¡Uh! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Oh! ¡Oh! Así no pasó en la película ¿A qué hora y qué le importa, no? ¡Oh! Le rompió Las grandes garritas ¡Oh! Le rompió Las grandes garritas Las grandes garritas Y siempre fui mejor que ti en esta parte Y siempre fui mejor que ti en esta parte ¿A dónde se fue tu muchacha? Yo siempre fui mejor que ti Esa es la parte que recordaremos de este stream ¡Ah, chingada madre! Ya no tengo garras De la taza ¡Oh, güey! Por favor, quédate conmigo ¿Estás bien? Güey, ¿por qué usas ropa tan pegadita? Te vine a advertir Le reviene Tenemos que derrotar a Victor, dice Dijo que vendría por todos nosotros Dice que no viniste a advertirme Viniste a salvar tu trasero ¿Cuál es tu plan, Capitán? ¿Cuál es tu plan, Capitán? Lo voy a encontrar y lo voy a matar Dice que tú ya trataste y no lo puedes derrotar, dice Tú eres muy pendejo Lo sabes, sabes Este es pendejo Dice Yo puedo darte las herramientas para derrotarlo Puedo darte dos cosas Vas a sufrir mucho dolor Mucho más dolor que cualquier otro hombre Los huesos van a ser cubiertos con Adamantium Y vas a poder derrotar a cualquiera Incluso Victor La operación fue un éxito Pero no se puede confiar con él Se emputó el Wolverine Porque dijeron que le iban a borrar la memoria Se emputó Me están traicionando Hijos de perra Se está enojando Se está enojando Ay, qué guapo está el Wolverine ¿A poco no? ¿A poco está en su casa esos pechotes? André perro, vengo enojado Nueva habilidad Verserker ¿Y dónde veo mis habilidades? Dice la gente Estás, 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 estás Sí, traducciones fedelovas Doblando juegos desde 2012 Le va a dar el calostro El escudo del Capitán América También está hecho de Adamantium No, el Adamantium salió Porque creo, bueno Según Sáquenme de mi pinche error Si no es cierto Seguramente sí estoy diciendo Información errónea Pero según yo El Adamantium fue creado Por tratar De De replicar El El metal del Del escudo O es al revés O no, estoy diciendo pendejadas No sé Se puso gel antes de pelear Dice El escudo del Capitán Se lo cambiaron a Vibranium A Vibranium Ese es el Creo que ese es natural, ¿no? Ese metal Se encuentra donde vive Este Donde vive El Pantera, ¿no? Así se llama el Pantera El mexicano ese, güey Ah, no, pues sí Dice Qué chingón Llegué tarde Llegué FDNN Saludos Rock Berto El escudo del Capitán América Es de Vibranium Está combinado de Adamantium Y Vibranium Ok El escudo es de Vibranium Ok Ok, sí estoy diciendo pendejas No me hagan caso Porque yo No leí cómics En toda mi pinche vida No, cabrón Estás mal Dice Este Fede, la de Adamantium Fue de un meteorito Bueno, eso sí Lo tengo más entendido Que sé que El Vibranium Es de donde Es de Wakanda, ¿no? Lo estoy preciando bien Aquí ustedes me van a enseñar Hora de ver Hora de ver Hora de ver ¡Madre! Ve nomás esta habilidad que le dieron. ¡Ay, cabrón! ¡Uy, soy peligroso! ¡No soy cierto, güey! ¡Ah, como jodes! ¡Como jodes, güey! ¡Ándale, perro! ¡Súper Saiyajin, no! ¡Skills! ¡Skills! Dice que aquí podemos subir de nivel a este güey. ¡Sí, señor! ¡Mutagens! A ver lo que es aquí. ¡Las Klaws! Ok. Vamos a poderle un poquito más de este. Un poquito más de Health. ¡Ah, ya no tengo, güey! ¡Mmm! ¡Mutagens! 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 Es pandas No es cierto, tengo más Digo, no es cierto eso Bueno, ese pinche no se está llegando tarde Dice, es neta que no juegas porque no está nadie Pues ahorita estoy jugando y nadie aquí no está, güey Pues no, pues no, cabrón ¿Por qué te refieres? Ah, te refieres al stream de ayer No, pues cuando no juego es porque No sé, no tengo ganas Ayer, este Ellos estaban en stream Me llegaron unos comentarios por Twitter Pero ya estaba que me lleva a la verga El día de ayer fue muy ocupado El día de ayer fue muy ocupado Haz de cuenta que tengo un pedo con un banco Entonces se ocupó prácticamente Todo el día, me metí en un pedo Porque el pinche banco me está haciendo un fraude Este, igual y no Se los tengo que andar comprando, pero Pero sí, tengo un pedo con el banco Me está haciendo un fraude Este, me quiero cobrar dinero que yo no Este, nunca gasté Ay, cabrón Entonces en esa nube ayer Entonces en esa nube ayer Demanda tras demanda puras pinches malas Dice, estoy entrenado para matarte como tú Pero yo soy único Pero yo soy único Pero yo soy único Este... Entonces eso ocupó Básicamente todo el día En la tarde Grabé un video con mis papás Y después vine para acá Ya llegué aquí A las 10 más o menos Llegué muerto Entonces... Por eso... Prácticamente por eso no fue Ayer vine totalmente muerto Pero el que no juegue con el Capone O el que no juegue con el Güero No significa que... Que sea por mi vieja o por una madre No me jodan gente Ustedes no sean tan inocentes No sean tan inocentes por el amor de Dios Ok Órale perro Monter in suces Y yo creo que ya tengo mucho tiempo O bueno... Tal vez eso se aplica para gente nueva, ¿no? Por ejemplo la gente que lleva aquí Pues ya... Los... Los... Los meses que llevo jugando en Twitch Pues saben que eso no es cierto, ¿no? Pero si eres nuevo Pues no hermanito No... No juego no más cuando está nadie No me jodas Dice... Ese fue como mola No lo había jugado Pero creo que sí, mi hombre Y el Capone dijo eso Que eres bien mandilón Es que esos güeyes siempre lo dicen Pero es... Este... De broma Espero que sea de broma No me lo voy a decir a mi vieja Que se los madre, ¿no? Este... Pero siempre dicen eso O sea en persona o... Este... En persona o... En el Dream siempre Siempre... Siempre me pasan echando carrilla De ese perro Pero ahí él lo dijo al Capone Pero siempre lo dice al güero Y al beginner Órale pinche perro Con más reflexes Upgraded Aquí está blanco, cabrón Aquí está blanco Dame Oye ahí abajo Allá dentro está una madre blanca Y yo no me vuelvo a meter ahí Luego... Dicen solo Whatsapp Fede Lo dicen a todos los que tienen novias Sí, de hecho pues yo sé eso, ¿no? Y cada vez que lo dicen Pues ya me río Ya, ¿no? Porque pues obviamente Es Whatsapp Pero mucha gente sí se lo cree Entonces viene a decirme Que... Ah, no manches Fede ¿Por qué no juegas nada que no sea con tu novio? Órale pinche perro Oye, ¿sabes de cómo le hago para hacer una ñonca? Dicen en los comentarios Tienes que comer mucho cereal Comer tus verduras Eh... Hacer tu tarea Un día... Ahí estaba morro Y tengo un tío que es militar Y salió alto, ¿no? Bueno, no es tan alto Tampoco mide que no quede 1.80, ¿no? Pero es... Es alto Tampoco mide que no quede 1.80, ¿no? Y tengo un tío que es militar Yo lo veía grande Entonces le dije Oye, ¿cómo le hago para ser como tú? Y ella me dijo Ah, bueno, pues comete tu cereal Y... Hay que comer todas tus verduras Hay que... Pues ir bien en la escuela Y dije, ah bueno, ya volví Hay que comer cereal Y me puse a comer cereal Ya después... Pues este... Después por haciendo memoria Dije, pues mi tío me estaba dando el avión completamente Ah, no manches Entonces... ¿A ti te operaron, mea? ¿Así como a mí? ¿Te operaron? ¿Qué te pasó, nene? Ah, menos que con este hubiese pasado en el avión Te lo dejaron ahí para que se pudiera Este... Y si subirás a YouTube Espero que sí Porque se cortó esta madre Eh... ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo? Ya se me olvidó Ya se me olvidó Ya se me olvidó Qué chingado Tal vez no seré mandilosi Pero sí soy totalmente distraído Tanto así que se me olvidan las cosas Ah, sí Que decía la gente no sea mamón Ah, cabrón ¿Qué es esa madre? Vete, estoy bien a esa pinche piedrota No estás bien a esa pinche piedrota que está ahí, cabrón ¿Qué es ella? ¡ found a錄ía! ¡F Walk aHEAD Que para donde las Madras! es grande A ver! Y si fuiste inyectado con veneno. Pero tienes que venir a mi laboratorio. Y se va a abrir la puerta por ti. Y por favor, sea precavido. Por ahí andan... ¿Qué chingas es esto? ¡Ay, cabrón! ¿Qué dijiste, pendejo? ¡No funciona, mi amor! ¡Ay, cabrón! ¡Madre mía! ¡Madre mía, me van a tasajear! ¡Me van a tasajear! ¡Delga es la tasajeada que me van a dar! ¿Cómo matas el perro? ¡Me van a tasajear! ¡Mi! ¿Qué onda? Dice, Fennel en el futuro te ves con hijos Sí, claro, ¿por qué no? Lo ves, no hay su sentido de arácnido X-Men Origins Wolverine También abajo tiene frases del Wolverine Es la primera muerte Dice, se embuquen Dice, Fennel tu extrativa ya pasó tu nivel de mal y Michael Ahora tú pasas el suyo Ok Ok Entonces, ¿cómo le hago para matar a este perro? ¡Saludos a Nadia! ¿Cómo estás mi mochito? ¡No! ¡Ven para acá, pendejo! ¡Madre mía! Ok, 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 ok Nos van a perseguir a través Nos van a perseguir a través ¿Qué es esta madre? Ok, vamos por acá arriba ¿Qué es esta madre? ¡Súper Saiyajin 3! Una habilidad Doge, ataque No hay perro Ay papacitos, se murieron los papacitos. Ok, me imagino que hay que quitar esta madre. Espérate, había algo en las computadoras que había que hacer. Miren, dice World Vlog. Necesitamos surveillance. Autorizada por el Captain William Stryker. Doctor Cornelius, ¿qué tal? Ya, la verdad. Ya, la verdad. La verdad, la verdad. Bueno, vamos entonces. ¿Hu y Jackman si habrá prestado su voz para este juego? Porque si suena muy parecida. Ahí está, ¿no? No, 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 no. Ay, mira, mira. Ay, mira, mira. Ya, demas de tiempo. No creo que no, ya es como. Ya no, ya no, ya es como. Vamos a meter esta madre Espero que no despiertes No despiertes Cáete A ver qué pasa Ay qué puto No aguanta la explosión Yo pensaba que era un X-Men Checkpoint Reach Otra de esas madres aquí A ver qué Wendigo Prototype El Wendigo ese salía En otro juego ¡Vete! Es que voy a tirar uno de estos Me va a atasajear Me va a atasajear No madre No, así de frente No Tengo que ser por Detroit Ok Tengo que ser para acá Órale, así Así, perro Toma 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 Toma, perro ¿Quién ha donado? ¿Quién ha donado? Perdóname ¿Quién ha donado? ¿Ha donado? Paco Contreras Ha donado un dólar Muchas gracias Paco Contreras Mándeme un saludo Saludos Paco Contreras Muchas gracias Por tu madre marito Ah, no Mámex No, mámex Ahí no Ahí no Ahí no Uy Órale, pinche El Nack Órale, pinche El Nack Tome Checkpoint Uy Super Saiyajin 3.5 Órale, perro El duro coraje Órale ¿Qué chingados hablan? Yo no sé ¿De qué chingados hablan? Buenas tardes Órale, qué pues Órale, qué pues Y perros A ver si aguantan Ésta Órale No es esta Saki Órale, sí Vieron Órale, una joya Ay, pobrecito Ay, pobrecito A ver qué hay aquí ¿Qué dice esta? High five Oye, Wolverine ¿Por qué no lo he hecho? Como cuando saliste En Marvel vs. Capcom Ahí se estaba más chido Tu traje Y luego Marvel vs. Capcom Entres, güey ¿Por qué no has listado Este, güey? Buenas tardes ¿Qué tal, doctora? Me está doliendo La cholla Y la panza Logan, ¿puedes escucharme? ¿Qué chingados eres? Soy doctora Frost Y trabajo para Cornelius Creo que puedo ayudarte ¿Qué me está pasando? Este striker te inyectó una madre Para que no te escapes No sé, puedo reparar todo este pedo Pero debes de encontrarme En mi laboratorio ¿Cómo debo? Dice, ¿cómo debo confiar en ti? Porque si no lo haces Vas a morir, perro ¿Pasa bien? Has perdido tu regeneración Madre mía He perdido mi regeneración ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Cómo le hago? Si no tengo regeneración Como chingados Me voy a hacer con un poder ¿Qué puedo usar? Ok ¿Esto es lo más grande de llegar ahí? No me recuerdo Ya pego el Sidас Ya pego el Sidas Ya pego el Sidas, gente Vaya en la posición. Estúpidos, ya no estoy bien. Dice, hemos perdido el arma X. Voy a un ataque como el Wolverine. Checkpoint Rage, no tengo regeneración wey, como lo va a ser wey, que onda wey, como lo va a ser, cabrón. Yes, yes. No se vayan a aparecer enemigos, porque si no me voy a morir wey, neta. Buenas tardes. Esto es de las celdas de poder. Como joden, eh. Como joden con celdas de poder. No tengo regeneración y yo rompiéndome la madre. Qué tonto, ¿no? Me va a disparar un chingazo, entonces. Entonces la podemos quitar aquí, no creo. No creo. A ver si vamos para acá. No, esto no es. Y si algo lo mete al gear, métete en una caja. Desde estos momentos es donde tienes que decir Uy, uy, mira, para acá arriba Esta madre Vici de fuego, putos Encontraste un montaje, ¿no? Decrease cooldown time Ah, pues A ver Hay que tener un montaje, ¿no? Empty Ok Listo, tenemos Tenemos un montaje, ¿no? ¿De dónde te compraste el Wii U? El Wii U es gringo La caja en la puerta, dice Ah, la caja en la puerta, sí es cierto Hay que llevar esta caja, ¿no? El gringo lo compré Cuando fuimos a la BlizzCon el año pasado Ahí compré el Wii U Le gustaría venir a Querétaro Poco de que sí, yo llevo por acá Y también hay muchos fans suyos Querétaro Me llevo la ñonga A- Ok ok, ok Creo que Creo que este es mi Dice la gente Ah bueno, querétaro ya hemos ido muchas veces Amiguitos, fuimos en el show, fuimos cuando Lanix, y apenas creo que fuimos para el show del escorpión, creo que ahí fuimos. ¿El Wii U es gringo? Así es gringo, bueno, puede ir por allá. Al pinche Wobby le ha estado odiando muy cabrón el cuerpo, ve. Tiene los músculos de fuera. Más tarde. Hijo de su pinche madre. Oh pobrecito, lo maté y ni se dio cuenta a quién, a quién lo mató. Nomás había uno por aquí, así que cállate. Presiona el cuadrado para matar enemigos que no se han percatado de tu presencia. Señor. Cuadrado, eh, cuadrado. Me voy a apucharle otro. Cuadrado. Aquí está la muchacha. Oye amiga, ayúdame, no me jodas. Así que tú eres mi ángel guardia. Yo no más quiero ayudar. No entiendes, no entiendes. Quiero detener las atrocidades que han pasado por aquí. Y quiero empezar contigo. Dice, va a ayudarte ya. ¿Qué es eso? Va a ayudarte. Ok, hazlo. Sí, a vos. Oh, qué rico. Estás seguro ahora. Ahora estás en salvo. Dice, si vas al laboratorio de biomecánicas, voy a ayudarte con tu habilidad para regenerar. Y si esto resulta ser una trampa, te voy a cazar. Ah, entonces no tengo que preocuparme. Mira, traje tus cositas. Objetivo completo. Juego. Yo tengo mi camisita. Tengo mis zapatitos. Tengo... ¿Dónde estás, Frost? ¡Frost! ¡Frost! Tengo chingón, ¿no? Tampoco no, güey. Tampoco no. Tampoco no, güey. Tampoco no. ¿Dónde vamos, chavos? Necesito. Teotras y touts. Doctor Abraham Cornelius. Adamantium. ¿Estás seguro si túwes ese metal todavía existen? Es extremadamente raro, pero... Sí. Doctor Maclean's notes estuvieron muy claras. Bonding tu metal a la moja debe ser. Le nieto al Fox 10. El Fox 10. Ah, no cheto, no cheto. Se da un eco cada vez que alguien dona, ¿no? Satف. El ver. MI. Se da. Elber Pausa, Galarga19 Se ha suscrito, muchas gracias Elber, que andas por acá, que bueno que te has Suscrito y te has unido al Clan FedeLobo, que bueno hermanito Yes, yes, yes Que la ponte chingado No sé por acá, ¿no? Ahí es por acá Ah, caray, ah, caray Madre mía Vamos, por otro lado Por otro lado Buenas tardes ¿Qué desmadre acabas de hacer, Wolverine? Doctor Abraham Doctor Abraham Más tardes A ver A ver Oh, aquí hay otro atacante Health increased By high five Así decía, ¿no? Así decía ¡Huracán, no! ¡Ay, cabrón! Sí, sí, váyanse, váyanse, váyanse Fede, ¿cuándo vienes a Mordor? Yo creo que mañana A la madre Que me ha matado Dice FedeLobo, de hecho yo me saqué la foto contigo Me abrazaste en el kiosco Exactamente Fuimos Fuimos el escorpión Fuimos Luis Cristian Y yo A Querétaro Tengo la playera de Querétaro Creo en ti Amos a foto Muchas gracias hermanito Por ir ese día Gracias por apoyarnos Vámonos Yeah Lo hemos logrado Todos los avatares se hacen ¡Muey! ¡Tu jefa! ¡Tu jefa! A ver Me voy a llevar esto Ahora Y aquí con los chingados Lo voy a esquivar No te agachas Creo que sea así ¡Uy! ¡Uy! ¡Mamadre! ¡Chingados ya, güey! Dice Aguanta escopetados Explosiones Pero en una bala De torreta Dice Yo cuando te conocí En Jalisco Te hice el delicioso Y ename Aquí Pico Eres tu fan Muy pronto Iré a Aname Que se ahí Cómo no No me perdería La oportunidad De saludar A mi colega Pícoro Madre mía Me madrearon Me tasajearon Me madrearon Me tasajearon ¿Qué me lo hacemos por pasar ahí? No le doy esto No le doy Chan ¿En serio? No le doy No le doy No le doy Muy bien No le doy De salud Karen More Muy bien aviéntate como el borras dice tal vez saltar no wey cuando vienes a toluca a toluca no hay planes ahorita de ir pero pues a pasear si puedo ¿no? ¿o qué? si se fue una semana que te mandé el pdf con la transferencia y no me has dicho que pedo con la planita mi querido Dokorov a veces tardamos un poquito en responder lo de la semana pero estamos en eso hay que si ya mandaste tus datos o sea tu dirección y ese pedo entonces nada más espera que te llegue no se actualiza lo de donadores y suscriptores ok aguantame eso queda ahorita jajaja último suscriptor Elber y para lo contrario este es el último donador tenia una idea para pasarlo ahorita pero ya no me acuerdo ok vamos a utilizar no no tengo esta madre wey no tengo esta madre wey no 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 espero que sea muy conveniente hacer esto espero que sea muy conveniente hacer esto no ah ok puta madre para qué pasa ahí cabrón oh ok no no mames usa la computadora ok gracias gracias eh juega Call of Duty cuando salga si quiero echarme la campaña de Call of Duty la pasada no me la eché pero yo creo que esta esta si me la voy a si me la voy a aquí hay LOL no aquí no hay LOL Fanny Dugly anda por ahí anda la peda el Dugly últimamente se ha vuelto bien pedote Dugly el pinchi Dugly el pinchi este sector es de lock down Dugly security blablabla blablabla cuí Amere Tridash No, esa madre es del diablo Jóvenes, esa madre es del diablo Jóvenes Es cuando yo tenga como 38 años ya les voy a hablar así A ustedes Jóvenes, no me jodan Jóvenes Acá es ¿Para dónde o qué? Jóvenes, llegué a otra Pinche puerta mal hecha A ver Jóvenes Así me decían a mí En el recluse ¿Y ahora qué pedo? Ah, qué falta Jóvenes, no me jodan Tal vez Estén alerta Justo si Está ahí Está ahí ¿Qué estás haciendo? He escuché algo ahí Todos los grupo de Viber Están derrubando el accidente Están los Algo No sé cómo va No sé cómo va ¿Tienes mirando? Todos los laboratorios en este sector continúan la experimentación y evacuando a todos los personales no esencial inmediatamente. ¡Salto! ¡Esos trofeos épicos! ¡Gané un trofeo! ¿Cuál es? ¡Salto! ¡Gané un trofeo! ¡Gané! ¡Mira! Hay otra figurita de esta madre. ¡A ver! ¡Yeah! ¡Has encontrado un vegetario Wolverine! Bueno, vamos por aquí entonces. ¡Más tardes! Por aquí arriba... ¡Más tardes! ¡Más tardes! ¡Buenas tardes! ¿Aló? ¡Y! ¡Ya! ¡Hay mucho tiempo! Pon tus manos en esa máquina Relájate Relájate Esto va a activar tus habilidades de salvamento y de todo Así dijo Dice, ahí no, ahí viene gente Me tengo que ir pero... Pero chingate a todos esos güeyes Así dijo Un chingue su madre Lo matamos dice No lo puedo creer Está muerto Ja 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 Si alguien toma una foto Ooooo ¡Hijoles! ¡Que madre! me de puta usar un arma mi amor es de puñales usar un arma nene eee 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 Ay pobrecito Se murió tu cuate Pobrecito, pobrecito Ay pobrecito Ay pobrecito Oye, ni como se le cura la playera blanca Al pico de Wolverine Madre mía También regresaron las ganas de matar Oh que pedo Oh que pedo Oh que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Mames Ese güey le dieron tan fuerte que se emulsionó ¿Vieron? ¿Vieron güey? ¿Vieron güey? ¿Vieron güey? ¿Vieron? 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 No lo de Porque es para los otros lados A ver tú también Tassajeate Ay ese güey no se tassajeó La playera blanca Solo hace Lo hace Y hace el chingo la playera Mira Mira pinche Joto Ven para acá Te va a decir algo Te va a decir algo Espérate mi amor Ay pedo Ok Llegamos aquí ¿Ahora? ¿Qué pedo? Te toca en el juego Aquí te das cuenta Que las cosas no corriendo Igual que ahora Mames Mames Hay fantasmas aquí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Con este juegazo La neta es que estuve chido Este Fede jugaste el nivel De Duxa Mario Maker No lo he jugado ¿Cuál es? ¿Cuál es hermanitos?